El Pleno Legislativo aprobó con 76 votos la creación de la Comisión de Antejuicio en contra de Norman Quijano, acusado de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Pero lo que parecía un trámite dentro del seno legislativo se tornó en una discusión entre el diputado Guillermo Gallegos y el FMLN. Yo creo que ya tienen incluso hasta listo el dictamen favorable para no quitarle el foro a Norte. Entonces eso prácticamente no es serio lo que estamos haciendo. Quiero decirle al diputado Guillermo Gallegos y a quienes piensan como usted que no puede adelantar juicio anticipadamente. No estamos en campaña. Usted no puede decidir y opinar como el grupo parlamentario del FMLN para decir que ya tenemos decisión y propuesta. Guillermo Gallegos buscaba ser el fiscal de la Comisión de Antejuicio. Esto lo llevó a enfrentarse al FMLN y concluyó con la negativa de Gana en participar en el antejuicio. Se están cuidando las espaldas entre ambos para darse cobertura y apoyo, ¿verdad? Pero de la justicia, justicia no se van a salvar. Hoy por hoy tienen la fuerza legislativa, pero dentro de un año el panorama va a cambiar aquí en la Asamblea. Lo que está haciendo es queriendo agarrar figura porque está bastante desgastado. Además no tiene la estatura, se va a oír feo, pero la estatura moral para estar en ese cargo. Ahí hay que buscar a otra persona que no tenga cola que le vayan a patear. Tras la discusión entre Gallegos y el FMLN, el presidente de la Asamblea Legislativa juramentó a la Comisión de Antejuicio. Quedáis en posesión del cargo de miembro de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado Norman Noel Quijano. Que tendrá su primera reunión el próximo miércoles, cuando comenzará el estudio de la acusación contra Norman Quijano. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.